¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda ¿Quién estás? ¿Y tú estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda ¿Quién estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me busqué, me busqué, Yolanda Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda